Mami, ¿qué estás haciendo hoy y aprendiendo? Me pregunto si en el humo me estás viendo Con otra chinganda, ¿sabes qué te pienso? Vamos a darle pa' atrás el tiempo pa' comerte todo Estas ganas no las quita cualquiera cuando estén solas Va a ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé Va a ponerlo adentro y hasta la afuera, bebé Tú lo cojas chiste, pero yo estoy serio mal con ese Baby, no me apagues la luz Antes de venir se me espera Con toda la vida y tú damos que de loquito con ese Tú, voy a pa' atrás como una flor Antes de venir se me espera Dije, eh, ah, cuando la vi sin ropa Dije, wow, ey, qué culo es sotí Voy fumando por lavar los lotis De camino a tu hong, a guardarte el popi Fumo con cojones, pero tú eres la que me da notis Va a ponerlo adentro, me estoy outside El cuarto en la tierra se siente en el sky La tita pide calor, dale fuego al bonsai Date, date, date embuste como las de hentai Yo trago un baby como Nodali Kassou Tú eres mala, me estás haciendo vudú Me enseñan los DMs, Dama y está Wally Hossu Te subo pa' la paz como Manuel, sube la gurú Yo, 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 en cuatro la veo Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo La última vez que lo hicimos, estaba cebándote el pelo Tú me tienes haciéndote coro como Yandelo Yo, 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 en cuatro la veo Yo no sé qué somos, pero me dan hasta celo Yo, está mo maestando amor conchingoteo, baby Pero, Dios, Italia me fue con ese cuuuu Baby no me apaga ah ah ah, ah ah Ah, antes de venir se me espera, diga eh啊 Cuando las dovisi en rapa me queda loquita, déjame ese cuuuu El clima está mojado, tu tachito, yo de Chordy Si me voy preso, ve ya que amo por el calling Se toca conmigo, ella es mi fan, yo soy su only Cuando no te veo, como voy cogiendo el hobby Si eres mi cementerio, ve ya que es el meterán Tratí como un demonio con los ojos colorados Escuchando que vuelve, ¿por qué me siento damn? Pa' no pensar en ti, estoy en notar Te quito el pantisito con los dientes Te estoy bien, creo, pues yo te beso suavemente Me preguntas, ¿eh, ma, por qué siempre me mientes? Te le digo que es que así me cuida de la gente Ella es mi troquiche y yo su delincuente Chingando por una molla y cota, hablo al oído Y te digo cómo se siente Yo estoy adentro y tú estás al frente Illuminati como Tupac Mi Carmel Luján, ella es mi puta El uno para el otro, sin su kilo, ella es mi ruta Se arrodilla y me hace una rusa Le toco el punto G, tiene el toto rosita tuza Brrr Ey, 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 en cuatro la veo Yo no sé qué semo, pero me da hasta seno La última vez que lo hicimos estaba sobriéndote el pelo Tú me tienes viendo, te conozco muy andelo Ey, 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 en cuatro la veo Yo no sé qué semo, pero me dan hasta celos Tamo, ma, estando a mi cochinoteo, baby Pero yo estoy serio mal con ese coo Baby, no me apagas, oh Antes de venir se me espera, dije, oh Cuando la vi en nube, me quedé loquito con ese No echa pa' atrás como una Antes de venir se me espera, dije, oh Cuando la vi sin ropa, me quedé loquito con ese La bla y no es de amor Se to' su nacida y to' tu piel Y no es que te quiero utilizar Pero no me quiero enamorar Regala' hasta la muerte, baby Regala' hasta la muerte, baby Bebecita Amor, 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 amor